Familias saltillenses acudieron a diversos restaurantes de la localidad para festejar el Día de las Madres este 10 de mayo. En algunos establecimientos se registró incremento de ventas hasta de un 50%. Y por supuesto tenemos un aumento en las ventas en fechas importantes, máximo el 10 de mayo. La mayoría de las personas pues vienen a festejar con sus familiares, con sus mamás, las abuelitas y se tiene un incremento muy considerable. Yo creo que un 50% aumenta la venta este día, si no es que un poco más. ¿Y en promedio cuántas ventas vienen? Pues la mayoría vienen en familia, normalmente en este tipo de fechas vienen por lo general familias completas. Es raro ver parejas solas o personas que no vengan acompañadas. ¿En comparación con el año anterior y con las subvenciones? Sí se aumentaron las ventas, el año anterior tuvimos un poco menos de gente, este año sí se ha visto un repunte en las ventas. ¿En comparación con los días anteriores? Normalmente los días anteriores a estas fechas la gente empieza a guardar yo creo un poquito para poder asistir al restaurante con la familia. La gerente general de un restaurante de la ciudad comentó que este año fue mayor el incremento de ventas en comparación con 2011. Con imágenes de Antonio Vega para RCG informó Esaúl García.